Un día como hoy, 6 de mayo. En esta fecha se celebra en nuestro país el Día del Auxiliar en Enfermería y Técnico Sanitario del Perú, en la cual queremos brindar nuestro reconocimiento, agradecimiento y homenaje a los valientes y dedicados profesionales, técnicos de la salud, que realizan sus labores en la lucha tenaz frente a la COVID-19. Esta importante fecha fue establecida mediante resolución ministerial emitida el 17 de noviembre de 1982. Muchas gracias, peruanas y peruanos, auxiliares de enfermería y técnicos sanitarios del Perú. Bueno, ahora sí ya cerré el programa de modo bicentenario para el sábado, así que ahora ya me pongo modo caso por caso. Perfecto, porque tenemos muchos temas, nos han llegado correos con diversos pedidos, tenemos por ejemplo que hablar de divorcio, de homonimia, a ti también te han llegado otros correos, ¿no? Sí, por ejemplo, qué hacer si nos llega un producto dañado de una compra online, ¿no? Pero me parece que me voy a decantar por el tema de los divorcios. ¿Eso por qué? Bueno, yo de momento no me he casado, ¿no? Pero creo que sería interesante orientar a la gente que de repente quiere iniciar algún proceso de divorcio y en estos tiempos, ¿no? Que es complicado, además. Sí, a mí me interesa el tema de la homonimia, ¿no? Hemos visto a través de las noticias temas muy fuertes en ese sentido, ¿no? Incluso gente que va a la cárcel por tener el mismo nombre que una persona que ha cometido un delito y esto es totalmente injusto. Sí, eso es muy importante. Y luego también el de la compra de productos online, que a veces te llega algo que lo has visto, ¿no? En la imagen y dices, pero no se parece en nada. Claro, ni el color. En nada o incluso dañado. ¿Qué hacer en esos casos? ¿A quién le reclamas? Así es. Entonces tenemos temas que abordar, mucho que decir, mucho que trabajar durante todo este día. Eso es. Me gusta porque nos están llegando temas tan variados, ¿no? Que nos permite justamente contactar a tantos especialistas de diversas áreas y todo con un objetivo, orientar a los televidentes. Así es. Así que vamos a trabajar manos a la obra. Comenzamos, caso por canal. Comenzamos. Estaba leyendo un poco acerca de los divorcios y veo que hay diferentes tipos. Me está llamando la atención, por ejemplo, qué hacer en caso de que una de las partes no está de acuerdo con esta separación. Y separación también es un término interesante porque divorciarse y separarse no son sinónimos. Y se hace más difícil cuando hay hijos, cuando hay bienes comunes. Entonces las discusiones pueden agudizarse. Complejo siempre un divorcio, ¿no? Es verdad. Hoy en día hay muchas parejas que deciden casarse con bienes separados incluso, ¿no? Para evitar esta clase de conflictos cuando finalmente deciden que el matrimonio no va más. Entonces lo ideal es terminar en buenos términos, ¿no? Pero no siempre ocurre. Así que es importante hablar de este tema, ¿te parece? Sí, mira, estaba buscando aquí algún especialista para entrevistar y he encontrado a un abogado especialista en divorcios, Ernesto Martínez. Voy a llamarlo de una vez para pedirle una cita y a ver si puede venir para una entrevista. Perfecto. Entonces, hablemos de divorcio. Hola, ¿qué tal? Sí, quería sacar una cita con el abogado Ernesto Martínez. Estupendo, muchísimas gracias. Perfecto. El abogado Martínez dice que puede orientarnos en todo lo que necesitamos. Así que me voy a la sala de entrevistas para organizar todo para su llegada. Perfecto. Entonces, ya tenemos entrevista. Y todo bien. Doctor Ernesto Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Caso por Caso. Hemos recibido una consulta de nuestros televidentes sobre cómo iniciar un proceso de divorcio. Luego vamos a conversar si la pandemia ha ocasionado que más personas se divorcien aquí en nuestro país. Pero sería importante aclarar algunos términos. ¿Divorcio y separación es lo mismo? Mira, Paola, lo que pasa es que el divorcio es la resolución, vamos a decir, legal emitida por un notario o por un juez que pone fin. La separación, la gente suele confundirla. La separación puede ser física, pero también existe la separación legal que asumo que ya nadie en este mundo la usa. El código regula todavía la separación. Es decir, yo pido una autorización al juez para que me autorice separarme. Pero me vivimos en un mundo tan agitado que dudo que haya alguien que pida una autorización para separarse. Se va y cierra su puerta y se va nomás. Claro. Entonces, esto es el tema. En cuanto a la pandemia, bueno, definitivamente de lo que todos creo leemos y llega a nuestros oídos, creo que las situaciones de las parejas que ya tenían crisis han ahondado, ¿no? Yo en mi propia experiencia, en mi despacho, hasta el mes de diciembre creo que la carga ha sido dentro de lo normal, pero en estos tres primeros meses, incluido abril, sí ha habido bastantes demandas de gente que quiere divorciarse y de diversos temas de familia, ¿no? El divorcio tiene diversos tipos. ¿Hay diferentes formas para divorciarse? Sí, hay varias modalidades, ¿no? La más, vamos a decir, saludable puede ser el mutuo acuerdo, en la que simplemente las personas pactan su propia separación. Si tienen hijos, ¿quién se queda con los hijos? Los alimentos. Si hay bienes, ¿cómo van a repartir los bienes? Y, bueno, y finalmente la disolución, que es el divorcio. Pero cuando no hay mutuo acuerdo, ahí sí hay que ver si se puede o no se puede, porque no necesariamente se va a poder. Claro, ¿qué sucede si una de las partes sí quiere divorciarse, pero la otra no? ¿Hay que llegar a una conciliación? Bueno, es que el divorcio tiene ciertas particularidades con referencia a otros temas, ¿no? En el divorcio, este, no basta que yo quiera conciliar, porque si la otra parte no quiere divorciarse, no la puede obligar, no existe ningún mecanismo por el cual yo le obligue. Por eso es que voy donde un juez y si logro probar un hecho grave que la ley lo considera así, voy a obtener el divorcio, si no, no. ¿Y en qué casos, por ejemplo, infidelidad, malos tratos? Los más comunes son el adulterio, entiéndase por adulterio, sexo con tercera persona, la violencia, la separación, de hecho, que es la más común, ¿no? Personas que están separadas, no sé, imagínate, dos o cuatro, o más de cuatro años, según tengan hijos menores o no los tengan. Esas son las más comunes. Después hay otras mucho más rebuscadas, que en mi propia experiencia muy pocas veces las he visto, ¿no? Una televidente nos ha escrito y nos consulta qué hacer en casos de homonimia, es decir, cuando una persona tiene el mismo nombre que otra. Mientras Paola está entrevistando sobre divorcio, yo voy a averiguar sobre este tema y tendremos la respuesta. Hasta hace unos seis, siete años, todos los divorcios de mutuo acuerdo o por causal eran competencia exclusiva de los jueces. Ahora les han facultado a los notarios para que vean los divorcios de mutuo acuerdo y tienen una duración casi, casi exacta de tres meses, ¿no? ¿El tiempo de duración de un matrimonio influye, digamos, en el tiempo para obtener el divorcio? Perdón. O sea, digamos, si una persona tiene muchísimos años de casada, ¿el tiempo de divorcio será más lento que una persona que ha estado casada seis meses, por ejemplo? No, el tiempo de duración del matrimonio no suma ni resta en cuanto a lo que es el trámite, propiamente, si estamos hablando de un divorcio por causal. Lo que se va a evaluar es el hecho que yo estoy invocando. Yo a veces le pongo ejemplo a mis clientes, yo puedo casarme y la misma noche de repente mi esposa me fue infiel y tengo una causal de divorcio y puedo demandar al día siguiente un divorcio. En realidad, lo que se trata es de acreditar el hecho que estás invocando. No tiene ningún peso los años de duración del matrimonio. Antes, por ejemplo, escuchábamos que si bien las dos partes estaban de acuerdo en finalizar el matrimonio, el proceso era como largo y tedioso. En cambio, hoy en día vemos casos que en muy poco tiempo ya, digamos, se llega a un acuerdo y se divorcian. Lo que pasa es que hasta hace unos seis, siete años, todos los divorcios de mutuo acuerdo o por causal eran competencia exclusiva de los jueces. Ahora les han facultado a los notarios para que vean los divorcios de mutuo acuerdo y tienen una duración casi exacta de tres meses. Bueno, de todas maneras yo puedo ir al Poder Judicial y hacer un trámite de divorcio por mutuo acuerdo, pero como que no me sale la cuenta porque es muy largo en comparación al notarial. Claro. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de las partes que tienen hijos? Ya, cuando tienes hijos y si es de mutuo acuerdo, hay que pactar un convenio sobre tenencia, quién se queda con los chicos, el régimen de visitas, qué día lo va a visitar el otro padre que no los tiene, y cómo van a repartir los bienes de importancia, casas, terrenos, autos. ¿Y si no hay un acuerdo entre las personas? Basta que no haya acuerdo en esos tres puntos y no va al divorcio. Es un paquete. Va al divorcio y estos tres temas. Las personas que se casan en el extranjero, por ejemplo, y se divorcian allí, ¿ese divorcio tiene validez en nuestro país? La forma de darle validez es a través de un trámite que busca reconocer esta sentencia expedida en el extranjero. Yo traigo mi sentencia del extranjero, si tengo un idioma que no es el español, lo tengo que traducir ante un traductor oficial, y con este documento voy al Poder Judicial para que el Poder Judicial me lo convalide. De todas maneras, te piden una serie de requisitos. El trámite es un poquito exigente en cuanto a documentación porque el documento que viene del extranjero tiene que estar apostillado. Lo apostillado significa certificado por el país de donde viene, y traducido por un traductor oficial. Hemos visto casos también en donde uno ha obtenido una indemnización al momento de divorciarse. ¿Cuándo se dan este tipo de situaciones? La indemnización es un pedido que yo puedo adicionar, como un combo que yo puedo divorciarme, pedir por mis hijos y también pedir una indemnización. La indemnización mayormente está referida a hechos que yo considero que me han dañado. No, por ejemplo, si mi esposa fue infiel y terminé, no sé, en el Arco Herrera, perdí trabajo, perdí estudios por temas de que estuve pasando en la crisis emocional, y todo esto lo tengo acreditado con documentación, puedo pedir una indemnización, ¿no? O en caso de personas mayores, adultas, ¿no? Que al divorciarse, tuve un caso hace muchos años, recuerdo, que el divorcio iba a traer de la mano la pérdida de la atención médica que mi cliente, en este caso la señora, tenía en el hospital de policía. Y entonces el divorcio ya no le iba a permitir porque era la exesposa. Entonces pedimos una indemnización teniendo en cuenta que ya no iba a tener el servicio de atención médica, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Y antes de concluir con la entrevista, quisiera que nos dé en tres pasos el procedimiento que uno debe hacer en caso de que yo quiero iniciar un trámite de divorcio. Paso número uno sería... Bueno, el paso número uno, en primer lugar, si es de mutuo acuerdo, pactar con tu esposo cómo van a repartir bienes, quién se queda con los chicos, la pensión de alimentos, ¿no? Y nada más. Ahora, el paso dos es llevar toda esta documentación bien a un municipio, bien a una municipalidad. Y el paso tres es simplemente ir a la audiencia que te van a convocar y suscribir los documentos que sean necesarios. Y en el caso del divorcio por causal, bueno, preocuparte, creo que hay un solo paso ahí básico, ¿no? Preocuparte por tus pruebas. Yo veo que mucha gente demanda divorcios por causal, pero no juntan pruebas, ¿no? Ningún tipo de prueba, entonces no hay que ser abogado para saber que ese juicio lo vas a perder por falta de pruebas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la orientación que nos ha dado. Genial. Bueno, como te estaba contando, el doctor Martínez fue súper bien. Súper amable, despejó todas las dudas que tenía sobre este tema. Yo, por ejemplo, pensaba que si tu matrimonio había sido súper corto, el divorcio también iba a ser mucho más rápido. Pero resulta que no tiene nada que ver el tema de la duración del matrimonio en sí. Es muy bueno saberlo, porque sin duda el no tener información puede generar un mayor trámite, más problemas para todo este proceso. Y tenías razón, cuando hay hijos de por medio, lo principal es priorizar su bienestar y la estabilidad de ellos, más que nada. Sí, y bueno, lo importante es tomar las cosas con tranquilidad, que haya respeto, pese a la separación y al divorcio, ¿no? Entonces, si así sucede, todo va a ir mejor. Sí, ese es el mejor mensaje, definitivamente. ¿Y tú cómo vas? Bien, con mucha información. ¿Tú has conocido a alguna persona que tenga el mismo nombre que otra? A ver... Creo que sí. Sí, tienes razón. Hace algunos años, cuando trabajaba de reportera, vi el caso de una señora que, por un tema justamente de homonimia, acabó en el penal de Santa Mónica. Nosotros indagamos su caso, investigamos y al final la señora era inocente y conseguimos que saliera libre. Sí, ese es uno de los mayores problemas con la homonimia, que haya personas que puedan tener el mismo nombre y una de ellas haya cometido delitos, ¿no? Entonces, pese a que finalmente puede resolverse el caso, ya has estado en una carceleta, ya has tenido retención o detención. Entonces, es bien difícil y por eso tan importante hablar sobre la homonimia. ¿Tienes ya algún especialista en mente? Sí, ya tengo el especialista, ya estoy coordinando la entrevista y vas a ver que va a salir bastante bien. Supongo que sí. Todos los expertos me parecen sumamente interesantes para abordar el tema de la homonimia. Estoy entre consultar con un especialista de RENIEC o ir a un abogado penalista, incluso. Me voy a decidir por el abogado penalista. Tengo un nombre interesante, el doctor James Rodríguez, que creo que le voy a hacer consulta sobre este caso. Perfecto. Y ya sabes, cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer la entrevista y estamos en comunicación. ¿Ok? ¡Tomemos! ¡Chao! Yo recuerdo hace unos dos, tres años de un obrero de construcción civil de nuestro país que tenía el nombre y apellido de un narcotraficante español. ¡Wow! Y fue internado muchos días y pasado a un penal de la ciudad porque era una persona que tenía una homonimia. Doctor James Rodríguez, estamos aquí de caso por caso porque sabemos que usted es abogado penalista, además es presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal y creemos que es una persona adecuada para poder conversar sobre homonimia. Es decir, a veces creemos que somos los únicos en el mundo con el nombre único, pero eso no ocurre necesariamente. Primero nos puede decir qué es la homonimia, a qué nos estamos refiriendo exactamente. Ante todo, muy buenos días. Es un honor realmente estar en su programa, el cual es un programa muy bueno y de importancia nacional. Gracias. Efectivamente, la homonimia es la característica de haber o tener el nombre y apellido igual a una o varias personas. En nuestro país, aproximadamente más de 600.000 peruanos tenemos los mismos nombres y apellidos, los cuales pues definitivamente en algún momento nos van a traer ciertos problemas o grandes problemas, como ha pasado a través de los últimos meses o años, donde mucha gente lamentablemente se ha encontrado involucrada en actos que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Sí, precisamente por eso es que estamos abordando este tema, porque nos han llegado consultas al respecto y también quisiéramos saber qué dice la ley peruana con respecto a la homonimia. ¿Hay alguna normativa que nos pueda de alguna manera salvaguardar ante una situación de homonimia que nos perjudique? Es muy difícil determinar exactamente cuántas personas se llaman y apellidan igual que nosotros, pero podríamos de alguna forma u otra recurrir a la RENIEC, en donde hablan de personas que tienen los mismos nombres y apellidos que nosotros mismos. Cuando nosotros sabemos que tenemos los mismos nombres y apellidos de otras personas, tenemos que estar preparados, porque en algún momento, y eso no podemos saberlo, porque es una reserva policial, las personas que tienen problemas de requisitorias en los sistemas informáticos. Y cuando nos damos cuenta que hay problemas con otras personas, cuando pasamos un aeropuerto, un control, un control policial, una aduana, entonces cuando entregamos nuestro DNI a la autoridad policial, este al ingresar los nombres y apellidos, sale de que una persona tiene una requisitoria judicial y lamentablemente es detenida en este momento para ponerlo ante la autoridad correspondiente. Allí nos enteramos cuando tenemos problemas. Incluso se han dado casos en que puedes estar en la cárcel, cumplir condena y no ser la persona que ha cometido el delito, por una situación de homonimia. Muchas veces. Yo recuerdo hace unos dos, tres años, de un obrero de construcción civil de nuestro país, que tenía el nombre y apellido de un narcotraficante español y fue internado muchos días y pasado a un penal de la ciudad porque era una persona que tenía una homonimia y la persona que se llamaba igual y apellidaba igual que él tenía una requisitoria por narcotráfico. Y lamentablemente pasó muchos días, si no recuerdo, algunas semanas, injustamente detenido. ¿Y cómo obtengo el certificado de la homonimia? Usted nos ha hablado de acudir a la RENIEC para ver si hay nombres similares a los míos. ¿Es lo mismo que un certificado de homonimia? Sí. Tenemos, en realidad, de acuerdo a la última legislación, dos formas de poder sacar un certificado de homonimia. Cuando la persona es detenida, entonces, en ese momento, pasa a un juez penal. El juez penal solicita a la autoridad correspondiente los datos generales de la persona que está registriada. En ese momento podemos pedir un certificado de homonimia en el mismo juzgado penal. Pero antes de eso, existe una oficina de registro judicial, donde pagamos un derecho, entregamos copia de nuestros documentos y otros requisitos más, y ellos se encargan, en algunos días, a veces semanas, en darnos un certificado. Entonces, tenemos dos vías. Recurrimos a la Oficina Nacional de Registros Judiciales o, en su momento, lamentablemente, cuando ya tenemos un problema, en el mismo juzgado penal de nuestra jurisdicción. En ese momento, podemos adquirir un certificado de homonimia. ¿Y cuáles son los pasos para adquirir el certificado de homonimia? Se presenta ante la Oficina de Registros Judiciales una solicitud. También, así con lo que es la copia del DNI, un pago de derecho. O también podemos hacerlo ante el juzgado penal, digamos, de nuestra jurisdicción. En ambos casos, se logra el mismo certificado. Eso es cuando tenemos conocimiento de que una persona, que los mismos nombres y apellidos que nosotros mismos, tiene problemas judiciales. Y, lamentablemente, tenemos que tenerlo a la mano, para que cuando, en algún momento, pasemos a un control policial, tengamos ese documento que nos respalda, que la persona que está siendo requisitoriada o buscada por la justicia, no es nuestra persona. Es la única forma, en nuestro país, que podemos salvaguardar nuestra libertad. Yo estoy interesada en sacar mi certificado de homonimia porque sé que hay una persona que tiene mi mismo nombre y está cometiendo delitos o incluso es buscada. ¿Cuál sería el primer paso que debo seguir? En el Poder Judicial del Centro de Lima, existe una Oficina de Registros Judiciales con un pago de derechos, con una copia de DNI, con un requisito más que no tengo a la mano en este momento, porque a veces va cambiando, ya que todo ahora es a nivel virtual, ya por la pandemia, podemos enviar estos documentos a la oficina correspondiente. Ellos después nos emiten, de varios días, a veces semanas, porque cuando la requisitoria, por ejemplo, no es en nuestra ciudad, sino es en otra provincia, en otra región, que no sea la capital donde vivimos nosotros, o viceversa, a unas personas que trabajan o que viven en las regiones y la persona de la requisitoría está en la capital, tienen que solicitar información. Esto demora, porque hay que sacar con bastante certeza que las características y las personas que están siendo buscadas por la justicia no somos nosotros. Y de ahí se desprende del nombre de los padres, de la fecha de nacimiento, de las características de la persona que está siendo requisitoriada y que efectivamente no somos nosotros, todo esto es evaluado por la autoridad correspondiente y nos emiten un certificado. Podemos hacerlo a través de la oficina de registros judiciales o, si no existe eso, por ejemplo, en una región que no tenga esta oficina, podemos enviarlo al juzgado penal de la jurisdicción con una solicitud, un pago de derecho y el juez penal de la jurisdicción se encarga de oficiar a las autoridades, recabar la información y cuando tenga la certeza de que la persona que está solicitando no es la persona requisitoriada, nos emiten un certificado de homonimia firmado por el juez penal. Ese documento es el aval para que cuando una autoridad nos pida el documento y vea que hay una persona que está siendo buscada por la justicia, nos pueda dejar en libertad y no nos detenga. ¿Y si ya se produjo la detención? Es decir, he pasado días en la cárcel, a pesar de haber presentado las pruebas que yo considero son pertinentes, ¿hay algún tipo de reparación? Bien, la forma judicial y jurídica de realizar una solicitud de libertad es mediante una demanda constitucional de habeas corpus. Claro. Esta demanda garantiza al ciudadano el derecho a la libertad. Se presenta, no necesariamente por la persona afectada, puede ser presentada por cualquier familiar y sin firma de abogado. Si una persona es detenida por requisitoria y llevada a la autoridad judicial, cualquier persona que se sienta afectada, ya sea familiar, directo o el mismo afectado, puede interponer una acción de garantía constitucional que se llama el habeas corpus para solicitar la libertad inmediata. Este juez penal que recibe el habeas corpus está en la obligación de oficiar y sustituye al juez penal de la jurisdicción, solicita la información y emite una resolución ordenando su libertad, porque se ha acreditado que la persona requisitoreada no es la persona detenida. Muy bien, muy bien, doctor Rodríguez. Ha sido muy interesante poder contar con todos los detalles que nos ha dado. Nos decía al inicio que en el Perú se registran... Más de 600 mil personas que tienen o registran el mismo nombre y apellido que uno mismo. Es decir, hay que tener mucho cuidado y hay que estar prevenidos para no pasar malos momentos en forma posterior. Muy bien, muchas gracias. Sabíamos que este tema era interesante y además por algo nos han llegado tantas consultas al respecto. Muchas gracias. Siempre es un honor estar con ustedes. Gracias. A usted. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola, Sofí. ¿Qué novedades tienes? Mira, acabo de averiguar todo lo referido al certificado de homonimia. Sabemos que este es un documento oficial y lo que hay que tener en cuenta son los pasos para desarrollar el trámite. Vamos paso a paso. Primero, debo pagar 18.90 nuevos soles al Banco de la Nación o el pago en línea en págalo.pe. Segundo paso, ingresar al Facebook de la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación del Poder Judicial. Tercer paso, ubico la publicación del certificado de homonimia y esta me redirigirá al formulario correspondiente. Cuarto paso, llenar los datos personales, es decir, las características físicas, si tengo tatuajes, cicatrices, mi etnia u otros datos que permitan tener las señas particulares de cada uno de nosotros. Quinto paso, adjunto la imagen del comprobante de pago y de mi DNI. Sexto paso, cierro toda la gestión y presiono el botón de enviar. Dentro de las próximas 48 horas me confirmarán que he realizado adecuadamente el trámite. De esta manera, mi querida Paola, tenemos ya el paso a paso para tener nuestro certificado de homonimia. Nos vemos luego. Chau, chau. Hola, Paola, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El paso a paso que me enviaste muy bien, es súper simple. Yo voy a chequear también en esa página web que me indicaste a ver si hay alguna otra persona que se llame igual que yo. La verdad, las posibilidades de que existan los mismos nombres no es tan poca. Hay más de 600 mil casos de personas que tienen el mismo nombre según lo que comentaba el abogado. Así que, mucho que averiguar. Hay que entrar a la RENIEC y ver si tenemos algún homónimo por ahí. A ver, vamos a ver si tu nombre figura. Giovanna Sofía Carrillo Segarra. A ver, mira, mejor antes de seguir con esto, voy a hacer la entrevista sobre los productos dañados y cómo hacer reclamos. Entonces, hay una entrevista que se ha coordinado con Indecopy y va a estar, creo, interesante para tener todo más claro. Eso también me llama mucho la atención porque ahora que uno anda comprando de forma virtual por la pandemia, a veces no te llegan los productos en mal estado y cuando vas a reclamar, al final te pasean por todos lados y no obtienes respuesta. Así es. Así que, la entrevista con el abogado en Yaya, voy a subir y nos vemos luego. Buena suerte. Perfecto. Chao. También es importante tener en cuenta que hay una obligación que tienen todas estas empresas que comercializan productos a través del Internet de contar con un libro de reclamaciones virtual. ¿Sabías que la imagen y la voz de una persona constituyen datos personales? Por ello, la difusión de información captada por una cámara de videovigilancia pública o privada está sujeta a los límites impuestos por la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales y el Decreto Legislativo número 1128. ¿Qué tal, señor Ronald León, representante de Gerencia de Supervisión y Fiscalización de Indecopi? ¿Cómo está? Estamos muy contentas de tenerlo en caso por caso porque, como usted sabrá, el comercio electrónico durante el estado de emergencia ha crecido exponencialmente, ¿no? Es decir, hay más compras vía Internet y además se sabe que a partir del análisis Google el 47% de peruanos compra en línea. ¿Esta situación está cambiando también la dinámica de reclamos en Indecopi? ¿Cómo está, Sofía? Muy buenos días. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Efectivamente, como bien ha señalado, el comercio electrónico es un sector que durante los últimos meses ha cambiado drásticamente. Aquí hay que tener en cuenta que de un momento a otro inició la pandemia y los hábitos de consumo de las personas cambiaron totalmente, ¿no? El gobierno dictó una serie de disposiciones, de nuevas obligaciones. Hubo un momento de cuarentena donde las personas no pudieron salir de casa y por lo tanto tuvieron que ver la manera de adquirir sus productos. Más aún, sí, muchas de las actividades también fueron suspendidas, ¿no? Ya no podíamos ir al colegio, a las universidades de manera presencial, ya no podíamos salir, acudir a los lugares que normalmente, a donde normalmente íbamos, ¿no? Y para eso, pues, teníamos que adquirir una serie de herramientas, una serie de productos, artículos para el hogar, herramientas para estudiar como una computadora quizás. Entonces, todos estos productos empezaron a ser adquiridos con mayor frecuencia a través del comercio electrónico, es decir, vía online, a través del internet, ¿no? Si bien es cierto, ya antes de la pandemia, muchas empresas, grandes empresas en nuestro país ya ofrecían estos productos. Lo cierto es que, como bien ha señalado, desde el mes de marzo, esto creció exponencialmente y evidentemente esto conllevó a que se generen una serie de reclamaciones y disconformidades que fueron presentadas y traídas hasta el INDECOPI. ¿Y cuáles son los reclamos más frecuentes? Sí, mira, aquí, Sofía, te cuento que durante, desde que empezó la pandemia, desde el mes de marzo del 2015, empezamos a recibir una serie de reclamos, de reportes de la ciudadanía que nos ha permitido a la fecha acumular más de 60 mil disconformidades problemáticas de las personas. Básicamente, los principales problemas que se presentaron fueron aquellos vinculados a la falta de entrega de los productos. Y aquí es importante comentarte que desde el mes de marzo había una situación muy particular y es que ya habían productos que habían sido comprados en línea y que debían ser entregados durante los primeros meses, ¿no? De repente, durante el mes de marzo o durante el mes de abril y con estas disposiciones del gobierno esto no fue posible porque las empresas no podían entregarlos. Adicionalmente, también recordemos que cuando inició la pandemia se dictaron estas medidas, una de estas, la cuarentena, la inmovilización, no podíamos salir de casa y las empresas no podían entregar los productos. Sin embargo, aquí recordemos que el gobierno dio un primer periodo de inmovilización y las empresas continuaron vendiendo los productos con la expectativa de poder entregarlos una vez que este periodo culmine. Ya sabemos la historia, lo que sucedió finalmente esta cuarentena se amplió y evidentemente estos productos nuevos productos que también fueron vendidos por internet tampoco pudieron ser entregados en el plazo inicialmente ofertado. Obviamente, todas estas situaciones pues conllevaron a que se generen una serie de reclamaciones en el Indecopy, siendo nuestro principal reporte, la principal disconformidad que nos hicieron llegar las personas la vinculada a la falta de entrega de los productos. Adicionalmente, también se fueron presentando problemas por la cancelación de las operaciones que se hacían. las empresas se dieron cuenta que quizás no podían entregarlos en el plazo señalado, les falló su repartidor, todo el tema logístico sufrió también una serie de afectaciones y es por eso que también en segundo lugar tuvimos reportes vinculados a la falta de devolución del dinero por estas compras que se habían hecho. En tercer lugar, también tuvimos problemas reportados porque los productos no eran entregados en su totalidad. De repente, comprábamos un electrodoméstico que venía con alguna pieza o comprábamos prendas de vestir y por allí también comprábamos un polo o un jean y nos venía solo uno o nos venían dos y nos faltaba uno adicional. Entonces, estos problemas también se presentaron. La entrega de los productos de manera incompleta. En cuarto lugar, un tema muy recurrente también fue la cancelación de los productos. Cuando adquiríamos el mismo, luego nos llegaba un mensaje quizás a algunas de las personas que nos están viendo les ha pasado. Comprábamos un producto y les llegaba un correo electrónico, algún mensaje diciendo que la operación había sido cancelada por falta de stock. Esto también fue un tema recurrente y el quinto problema que se presentó con mayor frecuencia fue la entrega de productos con algún defecto, con alguna disconformidad que finalmente fue manifestada por los consumidores y las consumidoras ante el indecón. ¿Y cómo proceder a hacer un reclamo? ¿A dónde debemos acudir? ¿Qué paso debemos seguir? Sí, Sofía, en este caso lo que nosotros siempre recomendamos es primero tener un acercamiento con el proveedor, con la empresa, con la compañía que nos ha pedido, que nos ha vendido el producto, nos ha ofrecido el servicio. Para eso debemos estar muy atentos a cuál es la información que nos ha dado al momento de la compra. Tenemos que ver qué canales se han puesto a disposición, si hay algún correo electrónico, algún número telefónico, algún WhatsApp al cual podamos contactarnos para hacerle llegar nuestra disconformidad, no darle la oportunidad a la empresa que pueda solucionar el problema de manera inmediata. Sin perjuicio de ello, también es importante tener en cuenta que hay una obligación que tienen todas estas empresas que comercializan productos a través del Internet de contar con un libro de reclamaciones virtual. Cuando entramos en alguna página web, siempre debemos ubicar, normalmente, las empresas lo colocan en la parte inferior de su página web, de sus aplicativos, un aviso que dice que cuentan con un libro de reclamaciones y esta herramienta nos debe permitir como consumidores y consumidoras poder trasladar también nuestra disconformidad, nuestro malestar con algún reclamo, a través de algún reclamo que quisiéramos hacer. Una vez que interponemos nuestro reclamo a través del libro de reclamaciones virtual, las empresas tienen un plazo de hasta 30 días calendario para darnos una respuesta. Si no tenemos una respuesta, si no encontramos una solución, siempre tienen las vías que directamente ofrecemos en el Indecopy. Como autoridad de consumo, nosotros en el Indecopy también podemos acoger este malestar, esta disconformidad a través de nuestra vía de reclamación. ¿Y es virtual también? ¿Esta vía de reclamación? Sí, esta vía de reclamación ya en el Indecopy, es una vía gratuita, tienen una serie de canales, pueden entrar a la plataforma Reclama Virtual, ubican en la página web, esta plataforma Reclama Virtual les permite a las personas de manera muy dinámica y muy sencilla trasladar su malestar, nosotros recibimos este reclamo, lo trasladamos a la empresa, a la compañía reclamada y propiciamos que se solucione ese problema. Adicionalmente, también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico sacreclamo arroba indecopy punto gov punto pe o si tienen alguna duda, quieren hacernos alguna consulta, pueden también contactarnos telefónicamente al 0800 440 40 desde provincias o al 224 7777 desde Lima. Entonces, canales de reclamos hay. ¿Sanciones también? Es decir, si yo hago este reclamo, además, el proceso es corto, es largo, voy a tener la posibilidad de ver sancionado a la persona, sancionada a la persona que ha cometido quizás esta falta durante el proceso y la transacción. Si en ese caso, Sofía, la vía que te comento, esta vía de reclamación es una vía gratuita y célere donde nosotros buscamos acercar a las partes, acercar al consumidor afectado y al proveedor reclamado para encontrar una solución inmediata. Este es un proceso bastante corto pero también tenemos la vía de la denuncia administrativa. Esta otra vía permite ya tener un pronunciamiento por parte de un órgano que resuelve los casos en el Indecopy, quien se encarga de resolver el caso a través de esta denuncia que te comento y emite un pronunciamiento, da una resolución y le puede ordenar a la empresa a que, por ejemplo, devuelva el monto que se ha pagado, a que le entregue el producto y además existe la posibilidad de que se dicte alguna sanción. Esto también es posible y aquí es importante comentarte que desde el año pasado hasta la fecha ya el Indecopy ha sancionado a más de 300 proveedores en lo que va del año por temas vinculados justamente a esta falta de correspondencia entre lo que me ofrecieron y entre lo que finalmente yo recibí. Ahí podemos encontrar justamente la falta de entrega de los productos, las cancelaciones, entre otros temas relevantes que se han ido presentando y esto pues ha reflejado en más de 900 sanciones que se han impuesto en el año. Muy bien, ha sido muy interesante poder contar con usted, quizás quiera hacer algunas recomendaciones generales a nuestro público televidente que ha estado muy atenta a esta entrevista. Sí, Sofía, tres cosas muy básicas y principales siempre cuando vayamos a comprar un producto a través del comercio, utilizando el comercio electrónico de manera online, verifiquemos que la página que estemos visitando sea una página segura. Hay unos tips bastante sencillos, vean el candadito, seguramente habrán podido ubicarlo en la parte donde ponemos el link de la página web, el enlace de la página en la que queremos encontrar. Este candadito nos permite a nosotros saber que estamos en un sitio seguro y también verifiquemos quién es el proveedor con el que estamos contratando. Muchas veces vemos por internet, vemos por las redes sociales, algún proveedor que está vendiendo algún producto, que ha puesto su página web, que tiene su aplicativo quizás, pero no estamos tan seguros si es una página que puede ser segura. Veamos este candadito y también identifiquemos quién es el proveedor con el que queremos contratar. Y si tiene comentarios favorables, por ejemplo, o desfavorables. Así es, eso también. Y justamente también el segundo tema que queremos, siempre tengan en cuenta es que vean y puedan identificar si hay datos de contacto de la empresa y además si hay mecanismos de reclamación. Esto es determinante porque muchas veces compramos, a veces con la ilusión de adquirir algún producto porque lo necesitamos quizás para nuestras labores diarias, porque lo necesitamos en la casa y luego tenemos un problema y no tenemos dónde reclamar. Vemos la página web y no encontramos ningún teléfono, ningún correo, ni libro de reclamaciones. Entonces, siempre antes de comprar vean que exista esta información, quién es el proveedor, cuál es su RU, y si tiene un libro de reclamación. Y finalmente, un tema también importante que quisiéramos recordarle a las personas que nos están viendo es que también tienen que tener en cuenta que la página debe ofrecer información relevante, tiene que darte las características del producto, si hay limitaciones a las zonas de reparto porque a veces queremos que nos lleven el producto a algún distrito en el que vivimos y luego nos enteramos que no llegan hasta ese lugar, que no ofrecen el servicio hasta ese lugar. Entonces, hay que tener en cuenta las zonas de reparto, cuáles son los costos adicionales que yo tendría que asumir de repente dependiendo de la zona donde vivo, si hay alguna garantía, las políticas de devolución o reembolso. Recordemos que hasta ahora no todas las empresas dan esa posibilidad, pero quienes sí lo hacen, pues veamos cuáles son las condiciones que se deben cumplir para de repente devolver el producto, si es que no estoy satisfecho con el mismo, entre otra información que pueda resultarnos de vital importancia. Muy bien, doctor León, muchas gracias por haber estado en caso por caso, todo apuntado y ya sabemos cómo hacer nuestras compras y evitar que haya algún tipo de inconveniente. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Y llegamos al fin de la jornada. Y cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo el especialista? Bueno, me fue bastante bien, hay que tener mucho cuidado con las compras online, tener consideración, por ejemplo, a que la página sea segura y si tenemos que hacer algún reclamo, podemos acudir a Indecopy. Perfecto. Bueno, entonces así cerramos los tres casos del día. Así es, hemos tenido una jornada intensa y espero muy favorable para todos nuestros televidentes. Importante decirles que tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de nuestros correos. Daré el mío, sofia.carrillo.segarra arroba gmail.com Y no se olviden que el día de mañana a esta misma hora los esperan Almendra y Joaquín para brindarles los mejores consejos que ustedes pueden realizar en casa, con la familia, sobre moda, bienestar, en fin. Ya lo saben, mañana a las 4 de la tarde hecho a mano. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.